Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal, CAP, del DIF Municipal, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta, acompañada de la directora general del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, recibieron un donativo por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El donativo se realizó como parte del Proyecto Nacional para el Fortalecimiento de Albergues de Trata de Personas de México, con la finalidad de fortalecer los servicios que proporcionan los albergues, refugios y casas de medio camino que asisten a víctimas de trata de personas en México para contribuir a la resocialización efectiva.